Es ya una tradición entre los aficionados del fútbol gritarle al portero del equipo contrario cuando va a despejar el balón. Sin embargo, la FIFA lo considera un acto homófobo y quiere prohibir que este se siga realizando. Oye, ¿qué opinas de que la federación quiere prohibir que la afición le grite un sonoro puto al portero cuando despeja? No me parece, creo que ya es parte de la identidad del mexicano. Pues yo creo que es muy limitativo, sinceramente, es una expresión sana, es diversión, a eso venimos a distraernos, a sacar lo que traemos de todo el trabajo de la semana, ¿no? No, pues está mal porque es algo que nos nacen los mexicanos, gritar puto y no es algo mal contra nadie. ¿Crees que al hacer esa expresión se esté haciendo alusión a los homosexuales? No, no. Bueno, ahí es a quien lo agarra y quien lo toma, ¿no? Y es todo, ¿no? En menor medida, pero no creo que vaya apuntando a eso. Yo creo que no. Yo creo que no hay ninguna ofensa a alguna persona, pues. Si de pronto la federación dijera que vamos a multar al club de la afición que grite, ¿qué harías? ¿Dejarías de gritar? No, al contrario, gritaría con más ganas. Sale, ¿quién va a ganar hoy? Chivas, 3-0. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que esto es un acto ofensivo que se deba de reprimir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!